El asegurado podrá hacer los trámites de su jubilación desde el celular o cualquier computadora ingresando a jubilación online. El servicio estará disponible antes de la primera quincena de agosto. Eso es a través de una herramienta que va a estar disponible en la página web de IPS, que le va a permitir verificar su historia laboral, cotejar con su propia edad, cotejar su propia decisión de retirarse o no, hablar con su empleador si es necesario, y a partir de ahí tomar la decisión en forma virtual, digamos, a través de un acepto, con lo cual se dispararía el proceso administrativo interno para calcularle y otorgarle el beneficio que corresponda. Para acceder, el aportante debe tener un PIN. Es el mismo que hoy se utiliza para otras gestiones en la web de IPS. Ese PIN o ese password, como le dicen, esa clave, estamos viendo a través de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, que es la unidad que inscribe a la persona, es la que le va a otorgar esa clave. Con esa clave, el asegurado entraría en ese link del IPS e iniciaría el proceso. A través de la herramienta también se gestiona el estado de cuenta de trabajadores antes del año 2000. Esto es indispensable para calcular el porcentaje y monto de la jubilación. Si es un asegurado que está trabajando desde el año 2000, donde ya está todo digitalizado, se le provee prácticamente en el momento. Pero si ya tiene periodos de trabajo anteriores al 2000, donde todavía no están cargados en forma digital, directa a todo, hay un pequeño proceso de unos días en el que se va a verificar, se va a cargar su historia y se le va a poner a su disposición su historia laboral completa, desde que empezó a trabajar en el 90, en el 80 o cuando sea. Para acceder a la jubilación se requieren 25 años de aporte y 60 años de edad. Se calcula que unos 5.000 aportantes de IPS se jubilan cada año.